¡Suscríbete al canal! El primero por no cerrar bien Por no apretar bien Por subestimar al rival Por dejarle un pelín más de espacio Por dejarle un pelín más de tiempo Por dejarle hacer esto Problemas Y a partir de ahí Bueno, un mal control y ya está Y te metes ya en la mierda Bueno, perdón Te meten dificultades porque Marcelo está aquí Barán queda allí Y es adelantado por dos motos Y el agujero se hace inmenso Aparecen dos aviones Y uno de ellos bate a Keylor Navas por debajo del cuerpo Keylor, es cierto que todo viene de un mal control Bueno, un mal control y ya está Pero se acumulan otros problemas Otros 80 minutos Porque después de 10 minutos Tenemos tiempo, ¿eh? Tranquilidad Y en el fondo faltó tiempo O quizá Faltaron más cosas ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por décima vez